en esta ocasión vamos a hablar de la próxima actualización de la tienda de fragmentos esta actualización va a estar llegando a partir del día 20 de junio tres días antes de que acabe lo que sería la temporada primero vamos a comenzar hablando de los fragmentos azules donde no hemos sufrido ningún cambio esta tienda de fragmentos va a seguir igual luego seguiríamos con la tienda de fragmentos rosa donde las skin que van a ser retiradas serían la de aurora algo marty cíclope y harley y en su lugar llegarían las skins de silo eudora alucard harley y lance lo bueno vuelve la de harley pero la estar dice que hay personas que me van a poner los comentarios siempre agregan las mismas skin chicos les informo que después que salió la skin star de kagura desde ese momento se dejaron de agregar skin nueva a esta tienda de fragmentos anteriormente se agregaban las skin star después de un año de su lanzamiento pero cuando se lanzó exactamente la skin de kagura hubo una gran actualización en la tienda donde dejó de ser agregada las nuevas skins que iban saliendo acá entonces ya lo saben skin como las de kagura benedetta la de cecilion entre otras skins las más nuevas no llegan a esta tienda lo importante de esta actualización vendría siendo la actualización de los héroes que serían los fragmentos naranja donde los héroes que van a ser retirados de esta tienda tendríamos a alpa moscos hayabusa valir johnson melissa granger terisla este paquito y freddy y en su lugar llegarían los personajes de hanabi gustio en leomo cadita lance los gatos angela y rite el beatriz amon valentina y carrie bueno importante para aquellas personas que obviamente no tengan a todos los personajes aquellos que ya tenemos todos los personajes y todas estas skins yo creo que nos vale un poquito pero pensando en aquellas personas que recién inicia y obviamente no tienen a todos los héroes la verdad que me parece una gran idea y que cada vez vayan mejorando la cantidad de héroes que son renovados en esta tienda ya que así tienen la posibilidad de conseguir uno de los héroes que tanto desean de forma gratuita obviamente no es tan fácil conseguir estos fragmentos pero igual se puede conseguir de forma gratuita y es una de las otras formas que tienes de tener un héroe y bueno chicos esto sería toda la información en este vídeo espero que te haya gustado que te haya servido si fue así déjame un enorme like no olvides suscribirte y ya sin más nada que decirte yo me despido hasta un próximo vídeo y adiós